Bueno, buenos días otra vez. Dos cuestiones rápidas porque estamos en el escritorio, pero no por ello menores. La primera tiene que ver con el Real Decreto de la Estiva, que se está debatiendo en este mismo momento. Un Real Decreto, a nuestro juicio, unilateral e irresponsable, que está poniendo en riesgo la economía del país, buena parte de la cual entra y sale por los puertos, por un pacto de tapar la corrupción, por un pacto con el PDCAT, para taparse las vergüenzas mutuamente, por un pacto entre corruptos. Insisto, un Real Decreto irresponsable, por cuanto pone en riesgo la economía del país y pone en riesgo la paz social, por un pacto entre corruptos. Digo que es un Real Decreto unilateral e irresponsable porque, pese a existir un acuerdo entre la patronal y los trabajadores para reformar y cumplir con las exigencias de la Unión Europea, el Gobierno, después de que su primer Real Decreto salvaje fuese rechazado en la Cámara, vuelve a esta Cámara con un Real Decreto que no ha pactado con los trabajadores ni con la patronal y que, de hecho, conocemos, tanto las fuerzas políticas como la patronal como los sindicatos, cinco minutos antes y, a veces, ni siquiera esto de que se publique en el boletín oficial del Estado. Y que solamente sale adelante, no como debería salir, que es con un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, sino con la compra de voluntades a saber, a cambio de qué, el otro día mi compañero Xavi Duménez recordaba cómo el mismo viernes que se anuncia la aprobación por parte del Consejo de Ministros de este Real Decreto de la Estiva y el apoyo del PDCAT, pues el Gobierno faltaba a la reunión del consorcio del Palau que podría haber permitido que el Palau acusase directamente a convergencia en la trama del 3%. Y, sobre todo, un Real Decreto que no garantiza lo básico, no garantiza los empleos y abre la puerta a la liberalización de un sector estratégico, insisto, poniendo en riesgo nuestra economía por un pacto entre corruptos. Pues, al respecto de la otra cuestión que quería comentarles y que tiene que ver con el escándalo y la cacicada de los presupuestos que ha llevado a cabo el Partido Popular con Ciudadanos, pues reiterarles esa opinión que ya manifestó ayer mi compañero Segundo González y que tiene que ver con que el Partido Popular y Ciudadanos han hecho una cacicada bloqueando de nuevo, igual que el Partido Popular nos tiene acostumbrados a hacerlo con los vetos constantes a la iniciativa legislativa, pues ahora vuelven a bloquear la actividad del legislativo, impidiendo, a través de una artimaña parlamentaria, que con toda probabilidad se puedan debatir miles de enmiendas a los presupuestos. Insisto, abriendo de nuevo un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque quien tiene que decidir los presupuestos generales del Estado, a propuesta del Gobierno, es esta Cámara. Y si a esta Cámara se le hurta la posibilidad de debatir miles de enmiendas, pues al final estamos yendo a ese modelo tan democrático, y entiéndase la ironía, que le gusta al Partido Popular, que debe ser que ellos presentan los presupuestos y la Cámara les dice que sí acríticamente e independientemente de la opinión política que nosotros podamos tener a más a más cuando estos presupuestos, como ustedes bien saben, pues implican un recorte de 5.000 millones de euros e implican la normalización del saqueo y de los recortes que se ha llevado a cabo en los últimos años. Una verdadera cacicada que nosotros, por supuesto, vamos a recurrir y vamos a intentar que, evidentemente, el Legislativo pueda desarrollar su trabajo con normalidad y que no haya ninguna artimaña legislativa que el Ejecutivo, con sus aliados de Ciudadanos, pueda llevar a cabo para hurtar el necesario debate de los presupuestos generales del Estado que tiene que llevar a cabo esta Cámara, como no podía ser de otra manera en un país democrático, a pesar de lo que quiera el Partido Popular. A mí me gustaría preguntar, Segundo González ha dicho que os plantearías estudiar más acciones si la Mesa del Congreso desestima el recurso que habéis presentado por el tema de las enmiendas a los presupuestos. Él se ha anunciado que contemplaría llevarlo al Tribunal Constitucional. ¿También recurrirías a esta vía? De momento, el paso, y esperamos que en la Mesa Grande, en la Mesa del Congreso, esta cacicada quede rectificada, el paso es recurrir esta decisión de la Mesa de Presupuestos, que, recuerdo, no es representativa de la correlación de fuerzas que existe en el Parlamento, la Mesa de los Presupuestos, perdón, nuestra propia formación política no está en esa Mesa representada. Por tanto, insisto, el primer paso, y entiendo que ahí debería quedar la cosa por salud democrática, es pedirle a la Mesa Grande, a la Mesa del Congreso, que rectifique esta cacicada. Y yo entiendo que la Mesa Grande lo que hará, como no puede ser de otra manera, es rectificarlo. De lo contrario, la propia Mesa del Congreso estaría limitando la capacidad del legislativo para debatir los presupuestos generales del Estado. Y no creo que eso vaya a ocurrir ni que vaya a ser permitido por la presidenta del Congreso. Se dice que van a impedir, o a tratar de impedir por todos los medios, esta maniobra. ¿Cómo lo van a tratar de impedir, entonces? Recurriéndolo a la Mesa del Congreso y haciendo que la Mesa del Congreso invalide una decisión, insisto, caciquil de la Mesa de la Comisión de Presupuestos. Con eso, pues entiendo que si se anula esa decisión, las enmiendas podrán ser debatidas por el legislativo y después el Gobierno tendrá que ver cómo ejecuta, para eso es el Ejecutivo, aquellas decisiones que el legislativo haya tomado al respecto de los presupuestos generales del Estado en un trámite que ahora está en fase de debate en comisiones, pero que después de debatir en comisiones tiene que pasar por el debate en el Senado y de nuevo volver a este Parlamento para que se aprueben definitivamente. Es decir, que todavía queda tiempo, pero con ese recurso a la Mesa del Congreso entendemos que se puede revertir, anular esa decisión y, por tanto, debatir todas las enmiendas con normalidad, como corresponde al legislativo, en este caso a través de la Comisión de Presupuestos. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle por otro asunto. Esta mañana Pedro Sánchez ha dicho que él, si ganara las primarias, no descarta presentar una moción de censura, aunque liderada por el Partido Socialista. ¿Apoyaría a Podemos esa moción de censura? Nosotros estamos presentando una moción de censura hoy, aquí y ahora, porque entendemos que la urgencia del país es la que es. Cuando digo hoy, aquí y ahora, me refiero a con la urgencia necesaria y que saben ustedes que hemos reiterado en muchas ocasiones, insisto, porque creemos que el país lo necesita y que el país está en una situación de emergencia democrática que exige que en este momento, aquí y ahora, se lleve a cabo esa moción. Lo que pase con el proceso de decisión del Partido Socialista y sus primarias internas no debe ser algo que afecte a la respuesta que el Parlamento debe dar a la urgencia y los problemas que tiene este país. Y esto también se lo he dicho muchas veces. Lo que pueda ocurrir en un futuro, pues cuando ocurra podremos valorarlo. Lo cierto y evidente es que a iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem y en Marea, y creo que con un amplísimo consenso ciudadano, aquí y ahora podemos presentar una moción de censura a la que, por supuesto, estamos invitando a todos los partidos y formaciones del Parlamento reiteradamente a que se sumen para sacar aquí y ahora el Partido Popular de las instituciones. Creo que no hace falta irse al futuro cuando, insisto, aquí y ahora tenemos la oportunidad de sacar al Partido Popular del Gobierno y en eso vamos a poner todos nuestros esfuerzos. Una cosa más que quería preguntar sobre esto. En todo caso, ¿no se plantean retirar su moción en el caso de que ganara Pedro Sánchez por ser el único candidato que ha mostrado su disposición a presentar una del Partido Socialista? ¿Eso no lo contemplan? ¿Retirar la suya si para en pos de un acuerdo posterior con el Partido Socialista? No podemos retirar nada porque, de momento, no hemos registrado nada, pero, en todo caso, como ustedes saben, esa moción va, esa moción se va a presentar y, por supuesto, que nosotros estamos siempre, lo llevamos estando todas estas semanas, pero seguiremos estando disponibles a hablar con cualquier fuerza política con representación parlamentaria para tratar de trasladar lo que entendemos que es un amplísimo consenso social al respecto de qué hay que echar al Partido Popular del Gobierno para trasladar ese amplio consenso social a las instituciones y, en concreto, al Parlamento y para que fructifique esa moción de censura. Y, por supuesto, ojalá el Partido Socialista decida cambiar de opinión y, además de hacer medidas simbólicas como las reprobaciones, poder hacer una medida con efectos reales, con efectos prácticos aquí y ahora, como sería aprobar una moción de censura que saque al Partido Popular de las instituciones. Gracias, chicos y chicas.